Dios mío La mamá de Sarai está más pegada que Sarai Es que Westworld después de boxear a la Jun Papi literalmente Esto fue al otro día después de que yo formé Ese mierda en la que le insulté a todo el mundo Y yo subiendo esta historia Yo siento que yo vivo la vida tan tranquilo Aunque a mi no me importa nada brother La verdad bro Uy yo no me preocupo mucho por las cosas Miren esto Yo te iba a preguntar que contigo Nunca has estado con una mujer No La verdad la verdad Hablando claro hablando claro Ahí 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 Voy con la profe ¿Por qué? Porque eso es una falta de respeto Comer pollo con tenedor parce Uy perro eso tiene que ser un Eso tiene que ser Eso es un fallo ahí Eso no importa en el lugar que usted esté Con el que esté Que yo no Ah 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 Perro el pollo se come con la mano Esos son códigos Escucho de De la casa Si me entiende El código de la casa Eso viene desde que usted lo daban comida Papi en su casa Brother Almuerzo La presita Que cuando usted le llegaba La presita así perfecta Que usted le tocaba el murlo Que usted la veía así Y se me está aguando la boca Que usted veía Ahí puesta Parse al lado El de las lentejas Con el arrocito ahí Ahí parce No 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 Es que de ahí Eso viene de Uff El muslo El muslo Uff Que igua Estupido Parse Hablando Claro hay gente muy desparchada Bro De la vida ¿No? Esos son los titos Que me hacen reír Bro A Steven como quemaron Hacia marica Le dieron bala Por todos lados Más a decir a mí Que Somos mal amigos Dios mío Nah Ya no quiero ver otro clip más I don't I don't have Cerebro en este momento O sea no tengo cerebro en este momento Para los que no saben inglés La verdad La verdad La verdad No No me da No me da el ki Heavy heavy eso Estará atragado Sammy Estará atragadito ¿Será que Sammy está Tragi Tragi ¿Será que Sammy está Tragi Tragi Nah Yo tampoco Pues será No creo Ahí se me pongo muy dormido Papi ya la gente Tiene que dejar de decir Cuando uno es dormido La verdad Hablando claro Pues yo sé Que a Sammy No le gusta Yubiza Entonces si uno No le gusta Una persona Bro ¿No por qué Por qué No ha dormido Como así No es que ese es el verdadero problema Que tienen ustedes Ustedes creen Que uno Que se lo tiene que meter A todas las mujeres Yo sé Que a Sammy No le gusta Yubiza Entonces ¿Por qué Dormido Si a él No le gusta No tiene sentido Son los Exactamente Son los gustos Bro Tienen que dejar Ese viciecito Raro De decir eso Hay muchos Que no perdonan Entonces por eso Lo dicen Yo creo Que por eso Lo dicen Weón Chau 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 Chau